Quiero anunciarles públicamente a la prensa que debido a una serie de presiones, presiones del más bajo nivel, presiones que se han generado realmente de manera insólita a algunos de los firmantes que, por cierto, no están presentes en este punto de prensa el día de hoy, para que retiren su firma de la acusación constitucional sobre el ministro de la Corte Suprema, Mario Carrosa, hemos decidido por ahora no presentar la acusación constitucional. No entendemos por qué desde la UDI y desde Renovación Nacional particularmente existe este manto de protección al ministro Mario Carrosa para que no sea acusado constitucionalmente. No entendemos cuáles son las presiones de los poderes fácticos para proteger a este ministro que ha sido denunciado incluso por la Asociación de Funcionarios de la Corte Suprema, que tiene una causa que está siendo investigada actualmente por la fiscal regional de la región de Valparaíso. Claudia Perivancic, precisamente por tráfico de influencias, por las presiones indebidas de este ministro en nombramiento de notarios, lo cual ha sido públicamente ya dado a conocer por la prensa. Pero desde la UDI y Renovación Nacional han decidido simplemente protegerlo. No han querido por ahora perseverar en esta acción y han presionado a algunos de los firmantes que, al parecer, no tienen o no gozan, más bien, de la virtud, de la valentía, para perseverar en esta acción constitucional. A mí me gustaría que la prensa pudiese conversar con las jefaturas de bancada de los distintos partidos, de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Republicano, para saber en definitiva por qué ellos han presionado para que estos parlamentarios retiren sus firmas de la acción con ellos. Muchas gracias. Evidentemente existe en Chile una red que es transversal de apoyo desde y de los magistrados. El nombramiento político de los magistrados ha llevado a alianzas que nosotros estamos viendo ahora rinden ciertos frutos, entre otras cosas, la protección de ciertos magistrados que nosotros creemos debiesen estar siendo acusados constitucionalmente también. No puede ser que nosotros limpiemos solamente la mitad de la cocina o la limpiamos completa o no tenemos ninguna posibilidad de tener un país en el futuro que sea un país decente donde se pueda confiar en la justicia. Los sectores políticos representados en esta Cámara, de derecha a izquierda, tienen la obligación de cumplir con su deber y de acusar constitucionalmente a magistrados que hayan incurrido en las faltas que nosotros creemos han incurrido. Son de público conocimiento, son de público dominio y por tanto no se entiende la reticencia para apoyarnos en una acción que sí, puede que toque también intereses de la derecha, pero que necesariamente tiene que realizarse para el mejor interés de nuestro país. No vamos a cejar en este empeño, puede que en este momento estemos haciendo una pequeña retirada, pero vamos a buscar los respaldos también en sectores de gobierno si es necesario para impulsar esta acción. Se tiene que depurar el Poder Judicial ahora ya y no puede ser que en un futuro los casos como el caso convenciones, disculpen, convenios y tantos otros casos sigan siendo vistos por una corte que no da garantía de imparcialidad y de persecución a los sectores políticos cuando estos están involucrados. Muchísimas gracias. La verdad a mí no me llamó nadie, por algo será que estoy acá, pero acá hay que ser bien directo. Yo hoy día estoy firmando esta acusación o la quise firmar, mantengo la firma, buscaremos a otros, persuadiremos a otros para que se sumen a esta acusación constitucional contra Carrasa, pero aquí lo importante es que yo vengo individualmente como el diputado a la vez. Los partidos verán si se quieren sumar o no se quieren sumar, pero aquí lo que no puede pasar en este Congreso es que existan algunos ministros que son acusables y otros que no. Ese es el tema acá. Además, la Corte Suprema, además este año cumple 200 años. Creo que en el momento de 200 años también es importante que hagamos una reflexión de por qué hemos llegado a esto, por qué un poder del Estado está acusando a otros que pertenecen a otro poder del Estado. Bueno, eso es la democracia. La democracia y nuestras facultades están para poder pedir explicaciones. Una acusación constitucional tiene que ver con una acusación política. Si aquí no estamos mandando presos a los jueces, no lo estamos persiguiendo, estamos pidiendo que un juez venga y explique de manera y a través de la herramienta que el Estado hoy en día nos entrega la Constitución. Eso es todo lo que estamos haciendo. Aquí no estamos buscando, no estamos viendo nada más que explicaciones políticas. ¿Por qué hubo posibles tráficos de influencia? Eso es todo. Entonces, si hay parlamentarios que quisieron firmar, se quisieron sumar a esto, y hoy en día se arrestaron, bueno, ustedes como buenos periodistas que son, pueden reportear y pueden buscar a esos parlamentarios porque ellos son quienes tienen que dar explicaciones a ustedes, a la ciudadanía, a distintas personas. Señores, ellos son autónomos de dar explicaciones. Yo no voy a dar, escúcheme, escúcheme dos minutos, déjeme, pero déjeme terminar. Porque, oiga, escúcheme, porque yo me administro a mí mismo, yo me autocomando, yo no voy pidiendo explicaciones a los demás qué hacen y qué no hacen. Ese es uno de los problemas que tenemos acá. Yo soy autónomo, estoy parado acá, dando explicaciones por qué nos vamos a retirar, nos vamos a reorganizar y vamos a seguir persuadiendo a distintos parlamentarios de distintas bancarias. Eso es lo que corresponde. Ahora, si usted quiere preguntarle a otros parlamentarios por qué retiraron su firma, vaya y me pregunta. No tengo ningún problema. Pero yo hoy día no voy a vender a quienes no quisieron firmar. Ellos son autónomos y ellos darán las explicaciones. Muchas gracias. Pero, ¿qué más claro que eso? O sea, si aquí con la verdad no se miente. No tenemos, teníamos la firma, hoy día se nos bajaron algunas y seguiremos buscándolas. Mire, no nos apuremos, no nos apuremos, o sea, no vayamos rápido y quedamos apurados. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.